Bien, en este tema vamos a tratar de las características de los aviones que nos afectan a la hora de diseñar un aeropuerto. Vamos a hablar del peso, de los distintos pesos que caracterizan un avión, vamos a hablar de la velocidad de aproximación, de la longitud de campo de referencia que nos vienen a, se vienen a referir más o menos a lo mismo que es a una combinación del peso y la aerodinámica del avión. Vamos a hablar de las dimensiones físicas para las actuaciones en el suelo y vamos a hablar de los vórtices de punta de ala que nos condicionan las categorías de estela turbulenta. ¿Esto qué es? Vamos a empezar por aquí. Entonces, todos sabéis que la sustentación de un avión se produce por una diferencia de presión entre la parte de abajo que tiene más presión y la parte de arriba que tiene menos. Si el ala fuera infinita sería perfecto, pero como el ala no es infinita, en la punta del ala se produce un traspaso de flujo de abajo arriba que, aparte de generar una resistencia inducida y de quitarnos sustentación, lo que hace es generar unos vórtices de punta de ala como estos que veis aquí, que es aire que acelera con esta dirección. Y entonces estos vórtices, fijaos en este avión en despegue, cuando un avión despega caen hacia abajo y se van abriendo y aquí se quedan sobre la pista. Bien, cuanto estos vórtices son mayores, cuanto mayor es la sustentación, con lo cual cuanto más grande es el avión y más pesado, más grandes son los vórtices. ¿Y qué pasa? Que un avión pequeño que vaya detrás de un avión grande puede acabar dando la vuelta en uno de estos vórtices. Conclusión, hay que mantener unas distancias entre los aviones cuando van, por ejemplo, en la senda de aproximación o cuando están aterrizando o antes de que, unos tiempos antes de que despegue uno detrás de otro. Esto se hace en función de unas categorías que son, eran, en OACI eran pesada por encima de ciento treinta y seis mil kilos, media entre siete mil y ciento treinta y seis mil kilos y ligera menor de siete mil kilos y que ahora están introduciendo una nueva categoría súper pesada para aviones como el A380. Y lo que hace es que un avión pesado que va adelante de un avión ligero tiene que ir más separado que un avión ligero que va adelante de un avión ligero o que un avión... Vamos, siempre que el ligero va adelante, sus vórtices son menos importantes con lo cual por la estela turbulenta pueden ir los aviones más pegados. Pasamos a otras características, tenemos por ejemplo los pesos. El peso máximo en rodaje, el maximum taxi weight, que es el peso con todo el combustible para arrancar y para moverse por la plataforma hasta llegar a la pista de aterrizaje. También se puede llamar maximum ramp weight porque la plataforma en inglés le llaman a veces ramp. Este peso es mayor que el máximo de despegue con lo cual la plataforma y las cabezas de rodaje tendrían que aguantar más peso que la pista. Luego tenemos el maximum take off weight, el metow, que es el máximo peso al despegue, viene limitado por características aerodinámicas del avión, perdón aerodinámicas, características estructurales quería decir, de manera que si se sobrepasa y pues el avión puede acabar sufriendo fatiga o alguna rotura. Luego tenemos el maximum landing weight que normalmente está por debajo del maximum take off weight porque aquí se tiene en cuenta el esfuerzo del tren de aterrizaje al tocar el suelo, el golpe que pega al tren de aterrizaje. Entonces, normalmente si un avión despega con un fallo de motor y tiene que aterrizar, lo que tiene que hacer es verter combustible hasta quedarse por debajo del maximum landing weight. Hay algunos aviones que lo que hacen es permitir un número de aterrizajes cada año, por ejemplo, un tanto por cien por encima del maximum landing weight. ¿Por qué? Porque el maximum landing weight está definido estadísticamente, para que un avión no sufra daños, siempre se aterriza durante muchas veces con un peso determinado. Si tiene que aterrizar una o dos veces por una emergencia algo por encima, hay fabricantes que nos dejan que el avión aterrice pues un diez, un quince por ciento por encima de su MLW. Conclusión, que no tenga que verter combustible si tiene un problema. Luego tenemos el maximum zero full weight, que es el máximo peso sin combustible, que está limitado por la resistencia de las alas y los esfuerzos producidos. Es curioso que, claro, las alas tienden a sufrir un esfuerzo hacia arriba. Entonces, el combustible compensa ese esfuerzo con el peso y hay que tener cuidado de no volar con un combustible que no compense ese esfuerzo. Con lo cual tenemos un peso máximo sin combustible por la resistencia de las alas. Luego ya hablamos de temas como la máxima carga de pago, la máxima capacidad de pasajeros que nos condicionará las salas que tenemos que tener en el terminal para embarcar y desembarcar estos pasajeros, los tamaños de las cintas de recogida de equipajes, perdón. Y luego, pues se habla también de la máxima capacidad de combustible utilizable porque hay un combustible que el avión no puede llegar a gastar. Bien, en cuanto a las actuaciones en tierra, las dimensiones son muy importantes. la anchura máxima entre las bordes exteriores del tren principal, la distancia de el tren principal con el tren de morro, que se llama base de ruedas. En la nomenclatura de OACI se utiliza para algunos dimensiones de ancho de calles de rodaje. En la normativa de la FA se habla de distancia desde la cabina a la rueda si la cabina está por delante de la rueda de morro. Luego tenemos también la altura de la cola, importante, y luego tenemos todo lo que son las clearance, o sea, las distancias, aquí no está, perdón, el gráfico, pero en el manual de diseño de aeropuertos de un avión sí que sale, que son todas las distancias al suelo de las distintas partes. Luego, una cosa muy importante son los radios de giro. Los radios de giro con respecto a una rueda de distintas partes del avión, del morro, del ala, de la cola, todas estas vienen tabuladas para distintos ángulos de la rueda de morro para saber cómo girará un avión cuando esté actuando en el suelo por las calles de rodaje. Pasamos ahora a hablar de una base de datos de aviones donde podemos encontrar pues longitudes de campo de referencia o, en el caso de la FA, velocidades de aproximación. La velocidad de aproximación y la longitud de campo de referencia, ambas hacen referencia, o sea, tienen que ver tanto con el peso de la aeronave como con su configuración aerodinámica. O sea, si un avión pesa más y es peor aerodinámicamente, necesitará más velocidad de aproximación, que es el parámetro que se utiliza en la FA, o necesitará mayor longitud de campo de referencia para aterrizar, que es el parámetro que se utiliza en OACI. Pues bien, tenemos el manual de diseño de aeródromos pistas, tenemos una base de datos de aviones con su longitud de campo de referencia, su envergadura y su ancho de ruedas y en esta dirección web tenemos pues una base de datos de aviones con el M-TOW, la velocidad de aproximación, la altura de cola y el ancho, la envergadura y luego tenemos también esto que es el código de calles de rodaje que tiene la FA. Y con esto pues acabamos este vídeo.